Bien, tenemos la siguiente integral de menos 3 seno de x en la parte del numerador y en la parte del denominador tenemos a coseno de x menos 2 que este a su vez multiplica a coseno al cuadrado de x más 2 coseno de x más 1 diferencial de x. Para poder resolver esta integral vamos a hacer uso del método de sustitución, es decir el cambio de variable y vamos a seleccionar como u a la variable que más se repite, en este caso la variable que más se repite es coseno de x. Entonces asigno que el valor de u es igual a coseno de x para que la derivada de u sea igual a menos seno de x diferencial de x. Por lo tanto esto colocado en mi integral quedaría de la siguiente manera, tendríamos aquí que esto es igual a 3, ponemos aquí a 3, dejamos aquí a menos seno de x diferencial de x para que esto quede expresado acá de la siguiente manera. Aquí nos va a quedar nada más u menos 2, puesto que u es igual a coseno de x, aquí nos quedaría u cuadrada más 2u más 1, de esta manera. Por lo tanto esto es lo mismo si yo tengo expresado como du, puesto que es la derivada del coseno y aquí tendríamos que colocar nuevamente lo mismo, es decir u menos 2, u cuadrada más 2u más 1, de esta manera. Ahora, lo que tenemos que analizar ahora es entender que lo que tenemos aquí de u cuadrada más 2u más 1 es ver si es factorizable o no es factorizable. Si es factorizable tenemos que comprobarlo, entonces vamos a ver aquí dos números que multiplicados nos den u cuadrada, este sería u por u, y dos números que multiplicados nos den 1, este sería 1 por 1. Ahora hacemos el producto cruzado y esto nos va a dar u, y aquí nos va a dar u, por lo tanto u más u sería 2u que cumple con el término que tenemos en medio. Esto quiere decir que yo puedo factorizar esto como u más 1, u más 1, y esto no es más que u más 1 al cuadrado, ya es la notación del producto notable de este trinomio al cuadrado perfecto. Entonces, si tenemos esto así, puedo yo sustituir en mi integral nuevamente como 3 diferencial de u, u menos 2 por u más 1 al cuadrado, de esta manera. Y esto que tengo aquí lo puedo expresar también en fracciones parciales, es decir, esta es una integral que se resuelve por fracciones parciales. Entonces, esto nos quedaría como a sobre u menos 2, para el factor lineal que no se repite, y en el otro lado tendríamos que colocar a esto que se repite dos veces, aquí pondríamos b sobre u más 1, ponemos u más 1, más c sobre u más 1 al cuadrado, de esta manera. Ahora sí puedo empezar a resolver esto por el método de fracciones parciales y ver qué es lo que se obtiene.